¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué voy a comer, Intrusito? ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Hiños, ayúdete a llamar a Marcelo! ¡Sí! ¿Qué voy a comer? ¿Qué pasa? ¡Oiga! ¿Qué voy a comer? ¡Ey! Oiga, oiga, tiburón. Tranquilo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que estaba conversando con mi amigo Intrusito acerca de las palabras mal pronunciadas. Ah, eso está bien, que comer muy bien. Los felicito, señor tiburón. ¡No, no, Marcelo, no, Marcelo! El tiburón no dice la verdad. Él quería comerme. A ver, a ver. Niño, ¿quién está diciendo la verdad aquí? ¿Quién? ¡Intrusito! ¿Quién? ¡Intrusito! ¿Cómo es posible, señor tiburón, que usted quiera comerse intrusito y venga con esas cosas aquí? Perdóname, Marcelo. Nunca más lo haré. ¿Nunca más lo va a hacer? Lo prometo. ¡Oiga, cuidado! Pero algo no puedo prometer. A ver, ¿qué cosa no puede prometer? ¿Qué cosa? ¡Que no me los voy a seguir comiendo! ¡No! 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 ¡Ya, ya! ¿Usted le tiene miedo al león? ¿Le tiene miedo al león? A ver, si pestañeada pierde, ¿ah? Cuidado, si pestañeada pierde. Hoy del circo se escapó Un bichito muy feroz Saben bien quién se jugó Nada menos que un león Hay que cazar al león Hay que encerrarlo otra vez Porque es tan brillante y feroz Que todos quieren comer Hay que cazar al león Venga pronto el domador Vivo debemos cazarlo Para que siga la función Corre por aquí, corre por allá Quien es el valiente que lo cazará Yo ya lo cacé, dice el domador Y otra vez como antes sigue la función Corre por aquí, corre por allá Quien es el valiente que lo cazará Yo ya lo cacé, dice el domador Y otra vez como antes sigue la función Hay que cazar al león Hay que encerrarlo otra vez Porque es tan brillante y feroz Ya todos quiere comer Hay que cazar al león Venga pronto el domador Vivo debemos cazarlo Para que siga la función Corre por aquí, corre por aquí, corre por allá Quien es el valiente que lo cazará Yo ya lo cacé, dice el domador Y otra vez como antes sigue la función Corre por aquí, corre por allá Quien es el valiente que lo cazará Yo ya lo cacé, dice el domador Y otra vez como antes sigue la función Corre por aquí, corre por allá Quien es el valiente que lo cazará Y grito, y grito, y grito, y grito